hola hola cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de uñas y más en esta ocasión vamos a estar aprendiendo a hacernos unos labios afro si unos labios dedos preciosos que son bien rellenitos bien gorditos y los tienen bien bonitos por naturaleza pues no tenemos los labios así pero los vamos a transformar con maquillaje para esto vamos a estar necesitando un lápiz delineador que sea café completamente café no tono claro nada de eso que sea un café oscuro y nos vamos a estar delineando obviamente por un poquito de fuera de nuestra línea natural pero en la parte de abajo no vamos a hacer todo el contorno el centro lo dejaremos sin delineado y por la parte de arriba si estaremos haciendo todo el contorno y de hecho vamos a estar como que alargando un poquito esa sombra hacia la comisura de nuestra boca y nuestro trazo tiene que venir desde la desde el arco de cupido empezamos a salirnos de nuestra línea natural pero vamos bajando hacia la comisura en forma de diagonal disminuyendo o sea la parte más salida y más alta de nuestro labio tiene que ser el arco de cupido y vamos bajando hasta formar un triangulito delgadito delgadito o sea que vamos a ir de más a menos terminando en las comisuras entonces vamos a remarcar para que esta sombra quede súper súper marcada porque es lo que queremos lograr como un delineado que parezca una sombra natural como lo tienen esos labios y ya por la parte de abajo nada más marque una línea en el centro y ahora vamos a tomar corrector corrector de para la cara se para la piel en el en el que sea tu tono yo tomé mi tono de corrector que siempre utilizo y con lo que apenas unas tres puntos unos tres puntitos y lo empecé a difuminar esto no va a ser nada complicado porque sólo queremos como un ligero pigmento más claro que nuestro tono de piel entonces lo difumine con el dedito y ya no hice nada más y ahora sí con una brochita plana y con contorno para rostro vamos a dibujar una línea justo en la parte de abajo de nuestro labio donde ligeramente si se nos llega a ser una sombra pero es muy clara la vamos a estar enmarcando más y después con iluminador lo estaremos colocando sobre el arco de cupido y ahora sí tomaremos un gloss súper brillante yo utilicé uno que es transparente y me lo coloque por todos los labios y mira nada más qué bonitos labios siento que quedan idénticos la verdad con esta técnica es súper fácil te los haces en 5 minutos y la verdad este tipo de labios a mí me encanta me encantan porque se ven muy jugosos se ven muy voluminosos quedan excelente para cualquier maquillaje porque pues es neutral el color entonces a mí me encanta hacerme este tipo de labios espero que te haya gustado mucho esta es la forma en la que yo me los hago y te lo quise compartir por si es que no sabías o si es que te gusta cómo se ve lo hagas espero que te haya gustado mucho este vídeo muchas gracias por ver y por haberte quedado hasta el final y sin nada más que decir por el momento yo te espero en un próximo vídeo y